Música A ver jefe, este como se llama, estos dos platitos Le estaba diciendo que le dicen medicina Que la raza viene por su medicina ¿Por qué vienen por la medicina? Pues es que vienen malitos Que se desvelaron y se pusieron alegres contentones ayer Están malitos, amanecen malos, vienen aquí Les obsequiamos lo que es la medicina Esta Es un preparado Que lleva ostioncito Y luego les damos su consomé de camarón Qué bonito es dejarse venir, ¿verdad? Amigos, me encuentro caminando esta tarde Por la lateral de la carretera 57 Rumbo hacia la Glorieta Juárez O Sender Vamos a conocer o a reconocer Que ya lo habíamos grabado Pero ahora van a ampliar la variedad de sus platillos Es Mariscos Boca Chica Miren, para mayor referencia Aquí está Este lugar ¿Ya lo ven? Recuerden, es sobre la lateral de la 57 Rumbo a la Glorieta Juárez De este lado Está la empresa de Terzol Para que se ubiquen Y de este otro lado Este justo Es el Hotel Ibis ¿Qué es esto? Es una mariscada No hay mariscos de diferentes Ok Camarón al mojo de afro Camarón empanizado Las jaibitas rellenas Sí Camarón natural Pulpo frito encebollado Ok Y si le pido el mojo de afro Tacos mixtos Tacos mixtos Este es cuatro tacos diferentes Ajá Tenemos el que es de pescado De camarón Una empanada de mariscos Y un taco de marling Como ven Este es empanada de mariscos Se le acompaña Tenemos tres tipos de ensaladas Ajá Combina con las tres Ok Esta le pusimos ensalada con mayonesa Y aderezo Tatemado Ah, ok Este es un taco de marling Le pusimos cebollita morada Con Con chile habanero Y su salsita mexicana Correcto Taco de pescado En salsa En aderezo de jalapeño Ah Y taco de camarón La aderezo de chimichurri En esta ocasión Estamos caminando aquí Por la lateral de la carretera 57 Rumbo Hacia la ciudad de Querétaro Nos dejamos venir a una cafetería Que ya es un clásico En San Luis Potosí La cafetería Pacífico En esta ocasión Estamos aquí En la lateral de la carretera 57 De este lado Aquí atrás Está Está la tienda Sam's Aquí atrás Y justo aquí Ahí están Miren A un lado de una tienda De amarillo con rojo Y de este lado Tenemos la gasolinería O lo que era la gasolinería No sé si siga siendo La gasolinería Tame A una tienda No sé si siga siendo Miguel Ángel, ¿cuánto tiempo tiene viniendo aquí a la cafetería? Pues yo creo que tengo unos 10 años, una semana. Amigas, amigos de Déjate Venir, pues ya estamos dentro de las instalaciones de la cafetería El Pacífico y tenemos aquí a quién? ¿Cuál es tu nombre? Marco Álvarez. Marco. ¿Tú eres el manager aquí? Así es. Marco, ¿qué podemos encontrar aquí en la cafetería El Pacífico de la carretera 57? ¿Nos podrías dar la ubicación para mayor referencia? Estamos ubicados en la carretera 57, a un costado de la gastronomía también, en Cártires. Perfecto. Oye, ¿nos puedes verificar qué presentas? ¿En fines de semana? ¿Entre semana? ¿Abre? ¿Nos pasamos un poquito para acá? Estas ollas están bonitas, mira. ¡Cumiantes! A ver, cuéntanos Marco. A partir del jueves tenemos el servicio de desayuno bufeto. Que incluye desde menudo barbacoa, costillita, huevos de gusto, como te darás cuenta, troquillas hechas a mano. Sí, sí, sí. Aproximadamente 15 guisados. ¿15 guisados? O sea, ¿qué? ¿15? Aquí. A partir del jueves de nueve de la mañana a una de natal. Ah, ok, perfecto. Y pues lo que es la fruta, los postres, las aguas, incluye todo menos cerveza. Liliana, preciado. Liliana, ¿por qué vienes aquí al Pacífico? Pues acá mi amiga me invitó y dije, pues vamos. Yo es la primera vez. Ella no, ella es quieta. ¿A poco es la primera vez? Aquí sí. ¡Ah! Amigas, amigos de Déjate Venir, gracias por dejarse venir una vez más. Pues, como verán amigos, me encuentro caminando aquí en la prolongación 20 de noviembre en la colonia Guanos y vamos a conocer el heredero de una dinastía de Menudo. Vamos a conocer a Don Fer, el hijo de Doña Elodia. Señor Fernando, ¿cuántos años de experiencia en el Menudo? Pues ya, desde que nací, porque mi mamá ya vendía cuando yo ya nací. Ella tiene 60 años en su negocio, que es ahí en Avenida de La Paz. Sí, 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 sí lo conocemos. Y aquí acabamos de abrir. Después, ahorita se sumaron unas chicas y un chico. Los dije, a ver. Ven, amigos. Otra, por favor. Aquí, la reserva de este delicioso menudo. Miren. Miren. ¿Qué tal? Cómo se ve el queso derretido. Y sí le ponen queso, eh. No se lo embarran, no se lo dibujan. Marta Ramos. Marta, ¿qué viniste a comprar aquí? Porque, bueno, pues está muy rico y pues hay que apoyarlo también a los pequeños negocios. ¿Qué te gusta? ¿Qué vas a llevar? Menudo. Soy fan del menudo. Yo soy fan del menudo. ¿Con sus tortillitas te vas a llevar? Sí, claro que sí. ¿Lo recomiendas? Sí, está muy rico, muy recomendable. Música Cuatro años, exactamente. Podemos encontrar desde comida saludable hasta algo muy llenador, que sea una hamburguesa con doble carne. Tenemos desde ensaladas, sándwiches, burritos, tacos, gringas, alambres, parrillada, kilo de arrachera. Ahora sí que tenemos para cualquier paladar hasta una hamburguesa totalmente vegetariana, que en vez de ponerle pan se le pone cama de lechuga italiana y la hamburguesa no trae nada, nada de... Ahora sí que para gustos veganos y para gustos vegetarianos. Tratamos de ponerle a cada platillo un hombre chusco, que se acuerden, una ensalada de pollo, pues como lleva la pechuga de pollo, la pechugona, la hamburguesa doble, la marrana. Y pues ahora sí que quesadillas especiales que llevan un chile húngaro, como de repente toca picozón, pues que el Matasvegas. Y todo lo manejamos a base de cuatro ingredientes base, arrachera, chorizo, pollo y camarón. Pero manejamos variedades de hamburguesa, de camarón, de salmón. Y ahora sí que estamos abiertos todavía a más opciones para poder seguir degustando el paladar de todos. Aquí estamos en el centro a partir de las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde, que es un brunch y comida. Y en la otra sucursal ya es comida-cena, que abrimos de 1 de la tarde a 11 de la noche. Ahora sí que estamos... ¿Los fines de semana también los podemos encontrar? El único día que descansamos es el domingo, ninguna sucursal abrimos.